Siete de la mañana, quince minutos, y como se los habíamos anticipado al inicio de nuestra emisión hoy en la Hora de la Verdad, tenemos con nosotros en línea a la senadora y precandidata por el Centro Democrático a la Presidencia de la República, la senadora María Fernanda Cabal. Senadora, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad. Muy buenos días, hermana, a todos ustedes en la mesa de trabajo y a la audiencia en la Hora de la Mañana. Bueno, pues, senadora, la semana pasada a la Hora de la Verdad hizo un sondeo a través de sus redes sociales sobre intención de voto a la Presidencia de la República si los precandidatos fueran los siguientes, y le leo, María Fernanda Cabal, Óscar Iván Zuluaga, Paloma Valencia, Rafael Nieto Loaiza. Pues los resultados son los siguientes, María Fernanda Cabal, 54,8%, Óscar Iván Zuluaga, 27,8%, Paloma Valencia, 3,1%, Rafael Nieto Loaiza, 14,3%. Esos fueron los resultados de nuestro sonde donde usted encabeza la intención de voto en nuestras redes sociales. Y queremos preguntarle, ayer hubo reunión importante en el Centro Democrático para definir el mecanismo y escoger al único candidato por el partido a la Presidencia de la República. ¿Qué pasó? ¿Cómo transcurrió la reunión? ¿A qué acuerdos se llegaron? ¿Y qué se quedó establecido para poder elegir ese único candidato? Pues le cuento que fue una reunión muy agradable, hubo mucho consenso alrededor de la propuesta que tenía que girar sobre el eje fundamental y es que el uribismo, tanto el carnetizado como el que no pertenece al Centro Democrático formalmente, pudieran votar. No queremos que se repita lo de la vez anterior y las personas que me han escrito, muchas veces con inquietudes, es porque creen que va a ser una encuesta abierta al público. No. Y permítame explicarle, Demar, cuál es el mecanismo que se va a usar que obviamente tiene que pulirse. Hay un universo compuesto por una militancia registrada con carnet y sobre ese universo se va a hacer una encuesta que es mucho más sencilla porque usted puede identificar el personaje como tal que está registrado en el partido en sus bases de datos. Esa es la militancia, por decirlo, formal. Esa es la militancia, por decirlo, es la militancia, por decirlo, es la militancia, por decirlo. Hay un uribismo de una cantidad de gente que puede tener afinidad o no con el partido, puede ser de otro partido, conservador o liberal, o no tener ningún partido, o puede ser cristiano de algún movimiento. Entonces, a ese otro grupo enorme, que es de más de dos millones y medio, tres millones de seguidores uribistas, hay que llegarle con otra encuesta que tenga varias preguntas donde se logre identificar si su inclinación es o no es real frente al uribismo. Entonces tenemos un gran universo con dos muestras, la del registrado con carnet y la del que no está registrado, que es una inmensa mayoría, que siempre ha votado por las banderas del presidente Uribe. Esa sumatoria, que la van a hacer dos encuestadoras diferentes con una auditoría para verificar que se haya hecho bien, que la muestra sea bien escogida y las preguntas las vamos entre los precandidatos a definir, va a darnos un resultado el 22 de noviembre para tener ya candidato único del Centro Democrático y movernos, eso sí desde ya, Demar, a una gran coalición de lo que se llame, algunos dicen la centroderecha, de lo que se llamen los partidos afines, que tengan ejes y principios que concuerden para ir con un solo candidato a la primera vuelta. Senadora, la saluda Sergio Held, me gustaría preguntarle, me parece interesante pero complejo ese mecanismo de, bueno, de tener dos causes diferentes, uno pues el de los uribistas que no hacen parte del Centro Democrático y el otro de los miembros del Centro Democrático, ¿no sería más fácil, más sencillo para la dinámica y para el fortalecimiento mismo del partido, invitar a los, a esos uribistas a que se registren como miembros del Centro Democrático y encauzar todo a través, pues precisamente del partido y no dejar al partido en manos de personas, pues finalmente de personas que no militan en él, que terminarían pues escogiendo al candidato de ese partido a pesar de no militar en él? Lo que pasa es que la característica del uribismo, si uno lo ve como movimiento, no como partido institucional, es que siempre, si usted lo ve desde que Uribe inició ya su carrera presidencial, porque era muy regional antes, siempre una descripción de un número enorme de conservadores, de conservadores de ideas liberales, de que usted aglutina un universo de gente que no le interesa estar carnetizada y nunca va a participar del partido como tal, pero ideológicamente sigue a un hombre y no a un partido. Entonces la duda era, ¿cómo dejo yo esa gran masa poblacional que finalmente la que le dio el triunfo a Uribe dos veces, a Juan Manuel Santos la primera vez, recuerde que ahí no existíamos nosotros, y le dio el triunfo ahí sí como partido al presidente Duque. Esa gran masa que supera a los inscritos, ¿cómo la dejamos pasar? Si esa es la que tenemos que recoger y que creo que yo he hecho desde el momento en que enfrentamos el paro criminal, la toma guerrillera, como la llamo yo, financiada por el narcotráfico que nos la disfrazaron de estallido social, especialmente los medios y las ONGs de izquierda, ¿cómo recogemos ese espíritu y esas banderas que es lo que hoy reclaman que el gobierno dejó de lado? Senadora, en otros asuntos que usted está liderando está el debate alrededor de las famosas 16 curules para la paz, que son producto del acuerdo con la guerrilla de las FARC en La Habana durante el gobierno Santos. Usted ha advertido que esas curules no son para la paz, sino inclusive, puede decirse, son para las FARC porque ellos mismos se han inscrito como víctimas para poder acceder a las curules. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo va el trámite en la Corte Constitucional respecto del examen que tiene que hacer precisamente el alto tribunal de las 16 curules? Pues, como ustedes saben, la Corte Constitucional finalmente seleccionó la tutela presentada por Roy Barreras y de hecho uno debería hacer un ejercicio de ver todo lo que presentan estos personajes porque todos se los seleccionan. ¿Cuántas tutelas entran al año a la Corte? Que son miles. No sé si son 40 mil. Claro, es una cifra absurda, desproporcionada, pero te está reflejando algo. Te está reflejando o una ausencia de justicia o un deseo de materializar de pronto unos derechos que se cree que se tienen y no se tienen. Ahí también hay una conflictividad que se refleja en el uso de la tutela que terminó siendo o terminó generando un pésimo efecto en la justicia. Hay algo en el diseño institucional que hay que corregir sin dejar una herramienta que finalmente acercó el ciudadano a la justicia, que es lo que se pide a gritos como reforma. Entonces, pasando de eso, porque hay que ponerle mucho ojo a todos los tribunales constitucionales del mundo que terminan con cinco, con siete, con nueve magistrados no escogidos por la voluntad popular que definen el destino de una nación. Aquí esta Corte está completamente desbordada y alejada del sentir del pueblo colombiano. Usted sabe que la costumbre nace de la misma moral. O sea, nosotros vamos a través del tiempo como sociedad replicando, replicando conductas que convertimos en costumbre y se vuelve moral. Entonces, uno tiene que respetar también estas cortes de mayoría progresista. No les importa nada sino la anarquía y el desorden. Bueno, aceptar las 16 curules es poner el país en un riesgo inminente de que la izquierda y los progresistas que son igual de peligrosos, como los verdes que están divididos. Yo digo que hay unos verdes que son mucho o mucho no, algo institucionales, pero hay unos verdes que yo los llamo verdes sandía, que es verde por fuera y rojo por dentro. No peligro posible que se acepte 16 curules con la metodología donde se impuso la ponencia de Senado. Si lo sepan, yo había propuesto que si querían tanto a las víctimas como lo decían, porque además es mentira, es parte de la narrativa falsearia de la izquierda depredadora, si las querían tanto, regáleselas en un sorteo o haga lo que quiera, invéntese la fórmula que sea, pero que incluya a todas las víctimas, especialmente esas filas de las FARC, porque las pruebas con las FARC, y que tengan militares o miembros de la fuerza pública. No era más fácil equipararlo con las 10 curules que les dieron a estos bandidos. No, no les interesó ni cinco. Es más, en Cámara la ponencia decía que tenía que ser circunscripción nacional. Tampoco les interesó. No, se impuso la de Senado, que es una de cesio, por favor, lean la gaceta. La guerrilla escogió todos los circuitos y corredores de guerra, hoy inundados por la minería ilegal, inundados por la coca, para que las víctimas puedan ser tenidas en cuenta. Entonces, una pobre víctima, póngase usted en los zapatos de una víctima. Primero, que la mayoría no viven del sitio donde la victimizaron, y si fueron desplazadas, pues doblemente la revictimizan ahora, con esta decisión de la Corte, porque no van a poder votar en esos sitios. Son exclusiva votación, además, no de la cabecera del municipio, sino de veredas y corregimientos, totalmente controlados por los bandidos. Entonces, somos tan ingenuos, tan tontos, y nos dejamos llevar, llevar, llevar hasta que nos fusilen como nación. ¿Qué estamos haciendo? Yo estoy interponiendo una recusación contra esos seis magistrados que además conocieron de la tutela y ahora van a determinar su constitucionalidad o no, porque esto entra como si fuera el fast track. Nos devolvieron en el tiempo y ahora viene control automático, que fue lo que determinaron en el acuerdo de paz. Un adefesio, un peligro. Entonces, estoy recusando, pero también voy a presentar mis puntos de vista sobre la pérdida total del principio fundamental de igualdad de los ciudadanos frente a la ley. Senadora, permítame volver sobre el tema electoral a propósito de la reunión del Centro Democrático el día de ayer, pero poniendo la mirada en las listas del Congreso de la República, ¿qué nos puede contar de los mecanismos? ¿Cómo se van a conformar esas listas? ¿Serán abiertas? ¿Serán cerradas? ¿Quiénes están participando en el proceso de la candidatura presidencial y no resulten elegidos podrán estar en esas listas? Bueno, ¿cómo se van a conformar estas listas del Centro Democrático al Congreso de la República? Sí, la inquietud que había era si quienes vamos a participar en las precandidaturas, por ejemplo, Paloma Valencia y yo, y no resultamos favorecidas en la decisión que salga como resultado de las encuestas cerradas a la militancia registrada y la militancia no registrada, tengamos la posibilidad de ir al Senado y la respuesta es sí, porque entendieron que no puede uno asumir un costo y el partido de personas que tienen un reconocimiento en la opinión pública, que han tenido una exposición positiva y que han defendido las banderas del uribismo. Bueno, volveríamos al Senado, no te puedo decir en qué puesto, si en la cabeza, la verdad, lo que sea, vamos a hacer un excelente desempeño. Si las listas son abiertas o cerradas, están en esa disputa en este momento, de si es abierta o cerrada, no sé qué van a definir, yo creo que la cerrada tiene sus riesgos, ya ha pasado en ocasiones anteriores, hay gente que dice que eso fortalece la institucionalidad del partido, no lo sé, yo tuve una buena experiencia con la abierta porque obliga a que todos trabajen. La cerrada trabajan los de la mitad, los de abajo no, salvo que sean muy apasionados, y los de arriba no hacen nada. Entonces está esa duda de qué podemos hacer. Ayer se definió también algo importante, y quiero que ustedes lo sepan. No todos van a repetir, y no deben repetir, quienes no se hayan destacado, quienes no hayan tenido un ejercicio con un reconocimiento público, o quienes tengan cuestionamientos graves que puedan comprometer el nombre del partido. Y se va a permitir el acceso de gente nueva y gente reconocida en su región. Este partido necesita, por decirlo, volver a relanzar su marca, porque llegamos a ser el mejor partido, pero desafortunadamente hoy nos tildan de partido de gobierno, que no lo fue realmente, pero nos toca cargar con los desaciertos de este gobierno. Entonces es volver a relanzar, volver a tener la grandeza que tuvimos antes, cuando éramos oposición, y ahí vamos a ver caras y gente nueva, y necesitamos muchas mujeres, y yo aprovecho y hago la invitación, a mujeres en las ciudades, en las regiones que siguen siendo uribistas de corazón. Necesitamos gente joven, mujeres jóvenes. Está abierta la posibilidad para que entren a hacer activismo político con el Centro Democrático. Pues senadora María Fernanda Cabal y precandidata presidencial por el Centro Democrático, le agradecemos mucho por estar en los micrófonos de la Hora de la Verdad, y próximamente volveremos a hablar, porque sabemos de sus giras, e inclusive estuvo usted este fin de semana en el Brasil, liderando unas reuniones a las que fue invitada por la familia Bolsonaro para proteger las elecciones del Brasil y de Colombia. Que no pase lo que ocurrió en Perú, decía usted en sus redes sociales. Muy atentos, Demar, el día 7, una convocatoria inmensa a respaldo a Bolsonaro, pero ya se tocaron los de la Internacional Progresista. Ojo, señores, la Internacional Progresista es el movimiento más peligroso para la usurpación de las democracias. Es la sombrilla del Grupo de Puebla, es la sombrilla del Foro de Sao Paulo. Precandidata, muchas gracias por atendernos a esta hora. Gracias a ustedes. Siete de la mañana, 31 minutos, avanzamos. Escuchan ustedes la Hora de la Verdad.